Muy bien, vamos entonces ahora a mirar el diseño en MyLayout. Voy a dejarlo solo el archivo para observar cómo trabajar el diseño dentro del layout. De hecho que hay un diseño relativo trabajado aquí, Layout Relative o Relative Layout, y aparece también el TextView primero, que contiene el mensaje de Hola a Todos. En la parte derecha vamos a encontrar las propiedades de cada uno de los componentes de la ventana o del View que vamos a ir diseñando en Android. Aquí lo que vamos a observar es que podemos hacer los cambios de cualquier propiedad. Sin embargo, en esta sesión lo que vamos a ver es cuál es la relación existente entre el layout y los valores o los values que se trabajan. Por ejemplo, TextView está definiendo un mensaje en inglés, el Hello World, sin embargo yo pudiera cambiarlo. Eso fácilmente es definido dentro de la propiedad Text que aparece a la derecha. Sin embargo, cuando nosotros revisamos esa propiedad Text, lo que nos encontramos es el trabajo sobre la data cadena como recursos del proyecto. En el recurso del proyecto observamos tres elementos de atributo que aparecen en los valores. Y eso es lo que vamos a revisar ahorita. Bien, además como vemos, la propiedad Text de Android para el componente del TextView tiene relacionado a Hello World como recurso de data o recurso de cadena como valor. Ese es el que vamos a cambiar. Note usted que no estamos escribiendo texto de manera directa, sino que vamos a utilizar los recursos dentro del Values. En Values vamos a trabajar dentro de Strings. Y aquí lo vemos, el nombre de la aplicación, el atributo Hello World y el atributo Action Settings. Vamos a hacer esos cambios aquí en este recurso, XML para data o strings por atributo en XML. Vamos a cambiar el Hello World por Hola Todos, el Action Settings también lo vamos a mantener en Settings. Podemos cambiarlo también, pero tenemos la organización de esta manera, atributo y valor para la cadena. Y eso es lo que vamos nosotros a revisar. Muy bien, ahora cualquier cambio aquí en el I.O. si está referenciado dentro del diseño, va a afectar el trabajo. Por ejemplo, ya afectó aquí a Hello World porque no es el nombre del atributo definido en el XML de cadena o de data. Los errores aparecen de esa manera por la referencia. Nuevamente, para volver a pintar o renderizar mi ventana, tengo que definir en el text el recurso. El verdadero recurso que se accesa para el I.O. o para el diseño. Y eso es lo que observamos ahora. Muy bien, también en el I.O. podemos nosotros agregar otros componentes, es lo que vamos a tratar de trabajar ahora. Ya se ha cambiado la referencia a la cadena de data como atributo. Vamos a agregar un texto de autocompletar y luego un botón también. Vamos a usarlo primero, un botón. Y por supuesto nos da la referencia de que el diseño no puede tener de manera textual, sino vamos a utilizarlo a partir de strings. He utilizado el mismo, la misma referencia de saludo, sin embargo voy a agregar yo un valor como recurso dentro de strings. Bien, lo vamos a llamar por nombre. Botón presionar, vamos a colocarle aquí. Y tenemos que entre la etiqueta string, poner colocar, presionar. Ahora, esto permite que nosotros podamos en algún momento hacer cualquier cambio que se tenga que trabajar en la aplicación. Cualquier cambio permitirá que de manera textual podamos de repente cambiar de idioma o tener acceso a varios idiomas. Y podemos hacer los cambios, solamente a partir del XML diseñado para los valores. De esa manera es que se trabaja el diseño en Android. Por supuesto también se puede trabajar a nivel de código, pero por ahora se maneja lo que es el diseño a través de XML. Bien, vamos a agregar un texto que se puede autocompletar. Luego manejaremos algunos adaptadores de datos que pudiéramos trabajar para desarrollar aquí. Pero, ¿qué pasa si es que el autocompletar lo deseamos que no tenga texto? No tenemos ahorita un recurso dentro del proyecto, así que lo vamos a agregar. Y vamos a colocarle una etiqueta y le vamos a colocar, o no vamos a colocar texto asociado a esa etiqueta. Como data o como cadena para el diseño del iOtto. Vamos a agregar un recurso como cadena. Bien, como decimos, no dejamos nada en el valor. De la etiqueta, string en este caso, para lo que es el recurso. Ahora sí, en las propiedades hacemos referencia al texto asociado a través del recurso. Recurso del proyecto. Bien, de esta manera entonces nosotros estamos ejecutando el desarrollo ya de diseño. Bueno, podemos utilizar cualquier otro componente. De hecho, que van a haber algunos videos y algunos trabajos en los cuales vamos a utilizar otros componentes. Pero aquí ya estamos viendo que el iOtto, en este caso mi iOtto, que habíamos empezado a trabajar como archivo .xml, permite desarrollar y observar cada una de las propiedades asociadas a lo que es la etiqueta del propio componente. Lo importante es tener el identificador, básicamente. Podemos cambiarlo nosotros, el identificador, teniendo en cuenta que eso está asociado a la clase que se genera, que es r.java. Cualquier cambio que nosotros hagamos dentro del iOtto, en cuanto a identificar el componente asociado a la vista, luego tiene que ser respaldado en la generación de la clase final R. Esto se observa en los identificadores o en el ID. Ahí se desarrolla y se observa la identificación de cada uno de los componentes que están asociados a la vista. Recuerden que esta vista como actividad es lo que primero observa al momento de crearse la actividad, es lo que observa el usuario. Podemos hacer cualquier cambio, como les mencionaba, voy a tratar de hacerlo acá, teniendo en cuenta que cualquier cambio, también que se pueda referenciar dentro de los mismos componentes, como la alineación en el diseño, también tiene que ser respaldada por el cambio. Voy a realizarlo y luego veremos también la generación a partir de R. Los cambios en el iOtto, entonces, se generan en la clase final R.java, donde se estructuran las referencias correspondientes a ese iOtto. Cualquier cambio aquí va a estar afectando al trabajo de la clase R. Como he hecho los cambios y, por ejemplo, el alineamiento también permite tener esos cambios, ya que el alineamiento se hace sobre la base de otros componentes, debo hacer ese cambio en el iOtto. Por ejemplo, el alineamiento, como les decía, de un componente respecto a otro, pide la referencia. Entonces, hay que hacer esos cambios si hemos cambiado el identificador. Muy bien, entonces, ahora sí, es observable los cambios en R como componente. Bien, luego vamos nosotros, en otro video, a desarrollar el aspecto de trabajar ya una ejecución a partir del trabajo de AMO. Bien, nos quedamos aquí.